Ahora que ya sabemos cómo ha ido en el tiempo y sabemos la correlación que hay entre la medicación con preservantes e inclusive aquellas sin preservantes que afectan el ojo seco, o sea, la superficie ocular y que causan ojo seco, hemos tenido la oportunidad de invitar a Pablo para que nos hable de un nuevo acercamiento a estos pacientes. Además, han cambiado las cosas en ojo seco antes eran en un estado aparte sin la mayor importancia y ha cobrado una importancia tremenda no solamente en glaucoma sino en refractiva, en cataratas, etc. Y ahí se viene el segundo link con catarata porque estamos acostumbrados a hacer lentes premium ahora y el paciente espera lo mejor de nosotros y lo mejor de los productos que tienen. Y con una superficie ocular inadecuada estos lentes premium no actúan. Y además pacientes que ya han sido operados de catarata y desarrollan una opacidad capsular van a requerir una visión excelente y van a requerir una capsulotomía excelente. Así que cuando entramos a esta reunión y pensamos, nos van a hablar de tres cosas distintas. No nos equivocamos. Estamos viendo tres cosas perfectamente engarzadas. Ya estamos en la hora. Empezamos unos minutos antes para poder dar esta introducción. Agradecemos su presencia en nombre de Lumivir, de Cuantel Medical, en nombre más importante. La empresa es una cosa más importante es tener a los médicos, a los doctores y tratar de hablar las cosas con seriedad, con rigurosidad científica porque los líderes se comportan así, diciendo la verdad y diciendo las cosas como deben ser. Gracias por estar acá acompañándonos, llenar la casa. Pablo, tenemos el video del doctor Paraños. El doctor Paraños lamentablemente tuvo que viajar hoy día. Augusto es profesor adjunto de la Universidad Federal de Sao Paulo, presidente de la Asociación Panamericana de Glaucoma y ha sido anterior presidente de la Sociedad Brasilera de Glaucoma. Gentilmente nos dejó un video que podemos comentar con Pablo las implicancias que tiene con el ojo seco. Pablo, por favor. Hola, quería agradecer y conté la oportunidad de presentar esta clase de laser en glaucoma. Voy a compartilhar la tela. Bueno, voy a hablar de selective laser trabeculoplasty en subcycle laser therapy en glaucoma. Una cosa muy importante es que hay un error que se piensa que el tratamiento clínico no es inocuo. Hay muchos efectos colaterales y para el paciente lo piensa que siempre tiene que empezar el tratamiento con las gotas porque las gotas son una cosa simple. Pero hay muchas evidencias que se alteran sustancialmente la superficie ocular, la calidad de vida y puede ser un problema serio para los pacientes con glaucoma. Hay una periorbitopatía asociada a prostaglandina, que es muy clásica, es una revisión que pueden ver después. Después, la zapitose, la pérdida de las bolsas de grasa, la orbitaria inferiores, hay exophthalmo, pigmentación de los párpagos, cambio de las pestañas. Entonces, no es un tratamiento muy simple. Para muchos pacientes no hay problema, pero para otros tantos hay una pérdida de la calidad de vida por los efectos colaterales. Entonces, para quien, cuando se hace un tratamiento con laser, como uno de los primeros tratamientos de los pacientes con glaucoma. En todos los pacientes con glaucoma crónico de ángulo abierto de leve a moderado, es recién diagnosticado como tratamiento inicial. Entonces, tenemos evidencia que tenemos que empezar el tratamiento de glaucoma primario de ángulo abierto con laser y no con tratamiento clínico. Y voy a mostrar las evidencias. En todos los pacientes con glaucoma crónico de ángulo abierto con intolerancia o malestar con el tratamiento clínico en curso. Pacientes con glaucoma secundario al uso de corticoides. Y para algunos pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto avanzado que no toleran el tratamiento clínico y que por alguna razón no pueden hacer o no quieren someterse a una cirugía. Y para reducir el número de medicamentos. Entonces, hay una para el tratamiento de glaucoma primario de ángulo abierto siempre que se pensar en trabeculoplastía selectiva. ¿Y cuándo usar el tratamiento clínico? Son los pacientes que están en el tratamiento clínico sin intolerancia ni insatisfacción, pero siempre han explicado que hay una opción del SLT. La glaucoma secundaria o de ángulo cerrado. Porque no hay un espacio para hacer el tratamiento o la causa. La causa inflamatoria no está indicada a hacer el tratamiento con léser. La glaucoma pigmentaria, que si usted puede hacer, pero hay unos detalles que son importantes para la glaucoma pigmentaria, porque todos los parómetros tienen que cambiar. Y cuando el SLT no funcionó, entonces empieza con el tratamiento clínico. ¿Y qué se espera del tratamiento con SLT? Que hay una reducción de 20 a 30% de 4 a 8 milímetros de mercurio. Efectivamente, la reducción del apio en 75%, aproximadamente 75% de los casos. Es que hay una a la vez, a menos que la replicación del ojo haya tenido buenos resultados. Entonces, más ahora hay evidencias que se puede intentar más una vez, mismo si los resultados de los primeros tratamientos no se quedaron muy buenos. Y SLT para tratamiento inicial, estas son las principales evidencias del laser trial. Y que tiene que tener una idea de por qué la comparación con tratamiento clínico, que disminuye la progresión de la doenza, el tiempo de faco y la necesidad de la trabeculectomía. ¿Y en qué los pacientes se funciona mejor lo SLT? Son cuando mayor la presión previa, mayor la magnitud de la reducción de la presión. Por esto, usted puede hacer una trabecuoplastia selectiva para glaucoma de presión normales, pero no se espera una queda muy grande de la presión. Derivado del estudio de Light, que una presión más alta y pigmento del ángulo antes de la SLT se correlaciona positivamente con el ángulo de la SLT. Entonces, cuando no se tiene muchos pigmentos y las presiones son muy altas, no se espera que haga una reducción muy grande de la presión. Y da la potencia total de la SLT, la gravidad del glaucoma y los tratamientos previos no se asociaron con el efecto o fracaso de la SLT. Pero es una cosa muy importante. Entonces, si tiene mucho pigmento y la presión es alta, se espera un buen resultado con la SLT. Cuando el resultado no es bueno, se espera que en el segundo ojo el resultado también no sea bueno, mas no es impeditivo de se intentar en el segundo ojo. Aquí los dados preditores acerca del pigmento del ángulo, que cuando no tiene ningún pigmento, que el ángulo es muy poco pigmentado, se espera una reducción que no es muy grande y tiene que hacer con más energía. El tratamiento previo, embora hay muchos estudios que digan que el tratamiento con prostaglandinas antes del láser es un factor negativo para el tratamiento, en este estudio clínico no se quedó muy importante. Entonces, no hay una razón de no se intentar láser, mismo en los pacientes que son usuarios crónicos de medicación. ¿Y se puede repetir? Sí, ese es un resultado muy interesante de LIGHTS, que SLT puede mantener la presión abajo para los ojos de glaucoma primaria del ángulo abierto y hipertensión ocular sin tratamiento previo, que requiere un nuevo tratamiento con al menos un efectivo inicial equivalente al láser. Entonces, hay una indicación que es muy buena, porque se pueden quedar los resultados por los años, que cuando los resultados, si hay una falencia por seguimiento, se puede hacer una nueva aplicación y algunas veces la segunda aplicación se queda mejor que la primera aplicación. Los pasos con el láser. Esto es una cosa muy interesante, porque empezamos con tratamiento de trabecoplasia selectiva y ahora hay una evidencia muy fuerte que debe empezar el tratamiento clínico de glaucoma primaria del ángulo abierto con trabecoplasia selectiva, porque el tratamiento clínico con la medicación es peor que el tratamiento con láser. Entonces, para todos los pacientes se empieza con láser. Y para algunos pacientes que no se controla con SLT o medicación o otro tipo de glaucoma, tenemos el subcycle, láser o slow cook. Son dos alternativas que no son muy agresivas como el tratamiento termociclo a láser y que es muy interesante que podemos intentar y es muy útil para los pacientes en que la trabecolectomía o las cirugías convencionales por algún motivo no son más indicadas. Por ejemplo, los extremos de hipermetropía y miopía, que la trabecolectomía son un pesadillo para los cirugiones. Es una alternativa muy interesante, es una alternativa rápida, que los posoperatorios son simples y se puede hacer más de una vez si el protocolo que se intentó no se quedó tan eficiente. Entonces, tenemos alternativas para reducir la presión sin hacer las cirugías más a cirugías convencionales. Hay indicaciones de las cirugías convencionales por seguro que hay. Es una alternativa principalmente, por ejemplo, para pacientes que las cirugías convencionales no son la mejor opción. Por ejemplo, a años no coloco un segundo tubo en un paciente. A años no hago una cirugía para altas miopías contra la trabecolectomía. Entonces, tenemos una alternativa aquí, los posoperatorios son muy más tranquilos y los resultados son muy buenos y sin tanto la complexidad como las cirugías convencionales. Y para los pacientes que subcycle o slow cook no se quedó efectivo, tenemos para los glaucomas refratarios, tenemos la termociclo o ciclo fototransescleral convencional. Entonces, aquí tenemos las diferentes sondas que Contel tiene para su láser Vitra 810, que es para subcycle o sonda G-Probe para slow cook o tratamiento termociclo o ciclo fototransescleral convencional. Y aquí tenemos una presentación, este es el láser que utilizamos para el Vitra 810, que tiene una opción de hacer subciclo o termolaser, y que para termolaser hacemos con la sonda G-Probe. Y aquí hay una cosa muy interesante que es diferente de los otros lásers, es que tiene una certeza de dónde debe se aplicar usando una sonda óptica, una fibra óptica para ver por trasluminación dónde está el cuerpo ciliar. Y hace un tratamiento por cuadrantes y tiene más seguridad para saber dónde está se aplicando. El cuerpo ciliar no se está en el mismo lugar entre todos los pacientes. Y se lembra que una opción muy interesante son los pacientes con altas miopías, altas metropías, que la posición del cuerpo ciliar se quedan diferentes de paciente para paciente. Entonces es más seguro para hacer el tratamiento. Aquí tenemos cómo se hace el tratamiento, que se puede ver la posición correcta del cuerpo ciliar y dónde se debe hacer el tratamiento. Y en la conclusión, el tratamiento con láser existe para todas las etapas del glaucoma hoy. Y son alternativas viables a las cirugías convencionales, suele ser más la mejor opción para muchos casos. Entonces, ahora tenemos muchas opciones que no son competidores con las cirugías convencionales, pero se agrega para algunos pacientes que son las mejores opciones para el tratamiento. Y quería de nuevo agradecer a Cuantel por la invitación para hacer esta clase. Hasta luego. Y otra vez, el glaucoma de ángulo abierto no controlado con medicamentos, o que cuando hemos hecho el glaucoma con SLT y recurrimos a las gotas, entonces no es que la dejamos, o la disminuimos o la cambiamos, pero tenemos la alternativa de ser lo que la tendencia actual en medicina es, menos invasivos. O sea, estamos tratando, sabemos todos que la TRAVE tiene su espacio, las otras técnicas de MIX tienen su espacio, etc. Pero tratamos de ser lo menos invasivos posible o dejar la alternativa e irnos con alternativas que podemos manejar y ese es el láser. Y además pensar, como lo dijo Augusto, es repetible, tiene una tasa buena, hay quien va a funcionar. O sea, el caso es individual, pero lo que queremos darles es el concepto del glaucoma tratado con láseres, el concepto de GLAS, soluciones para el glaucoma, y después recurrir a lo que sabemos hacer cuando las cosas no van, aún con gotas. ...de la pérdida de las células ganglionares, de la pérdida de la capa de fibras nerviosas. Lo que estamos proponiendo es un grupo de tratamientos, de soluciones con láser, antes de recurrir a lo mejor, viendo los ser los menos invasivos y con menos impacto en la superficie ocular. Y ahora Claudio nos va a hablar sobre algo que aparentemente, no es nuevo, pero sí lo es, que aparentemente puede no tener relaciones, pero va. ¿Cómo una capsulotomía posterior es sumamente importante en nuestra práctica diaria? Claudio. Muchas gracias. Probablemente, igual que el ojo seco, la capsulotomía posterior es muy subestimada y realmente no es un procedimiento trivial. Vamos a ver que tiene sus complicaciones y que debe ser realizada de forma adecuada. Sabemos que la opacificación de la cápsula posterior es más frecuente en pacientes jóvenes, cuando hay procesos inflamatorios, que siempre es buena idea tratar de quitar todas las células epiteliales después de una cirugía de catarata, pero aún así, siempre hay un porcentaje alto que puede andar entre un 20 y un 50% de los pacientes que a dos o cinco años, después de una cirugía de catarata, tienen una opacidad de la cápsula posterior. Sabemos que los pacientes operados de lentes de rango extendido o multifocales es mucho más alto, puede llegar casi a un 100%, porque los pacientes generalmente con pequeñas opacidades se van a quejar mucho más que un paciente con una lente monofocal. Entonces, se vuelve un porcentaje de pacientes muy alto y que tenemos que hacerle una capsulotomía. Muchos de nosotros aprendimos a hacer capsulotomía solos, no recibimos un entrenamiento adecuado porque realmente no hay un entrenamiento adecuado y generalmente el reciente primer año le dicen, le toca hacer tantas capsulotomías y aquí se prende el láser y muchas veces no está estandarizado. Yo le pregunto a la gente si están contentos con su capsulotomía y el 80% me va a decir que sí, pero en la realidad no estamos viendo un montón de cosas que queremos presentar. La gente dice, bueno, me voy de la charla porque capsulotomía, ¿qué me van a decir? Tranquilos, viene bastante información sumamente importante. Bueno, vamos a hablar de una forma nueva de hacer la capsulotomía. Obviamente existen complicaciones de que podemos lesionar el lente, la óptica de la lente, podemos inducir de forma iatrogénica una serie de flotadores que sabemos que algunos pacientes realmente pueden ser muy molestos los flotadores y que algunos incluso pueden terminar con una vitrectomía, aunque son casos raros, pero puede ocurrir. Esta es una encuesta hecha en el Reino Unido sobre cómo se hace la capsulotomía, donde la mayoría usan el patrón en cruz, muchos usan un patrón circular, esos son los dos patrones más utilizados, tienen sus ventajas y sus desventajas. El patrón en cruz tiene la desventaja de que es más probable que podamos lesionar el lente y el patrón circular nos va a dejar un gran flotador que muchas veces puede ser molesto para el paciente. Estas marcas en el lente pues van sobre todo en lentes de rango extendido o lentes multifocales pues van a tener un impacto en la calidad visual del paciente. Cuando hacemos el patrón circular pues existe mayor riesgo de que queden algunas veces como un colgajo que queda flotando de la cápsula y el paciente lo puede ver, a veces queda un verdadero flotador gigante que el paciente también se puede quejar después de una cápsulotomía y la idea es ver, mejorar con la nueva tecnología mejorar todos esos problemas asociados a la cápsulotomía. Entonces vamos a hablar un poco del nuevo láser Jack el Tango Reflex que es un láser que permite hacer SLT permite hacer también vitriolisis y permite funcionar también como un Jack láser. Es un láser que tiene en el ocular podemos manejar en el joystick la cantidad de energía podemos subir o bajar la energía y en el ocular derecho podemos verlo sin tener que quitarnos de los oculares que poder estamos usando. Esto es genial para los prévitas como yo por ejemplo. O yo también. Bueno, una particularidad que tiene es que nos permite hacer, nos permite enfocarnos a hacer un offset de hasta 2000 micras por detrás de donde nos estamos enfocando y la idea de esto es poder hacer una nueva técnica que se llama PROCAP o con Premium Refractive Outcome Capsulotum. La idea de PROCAP es que en lugar de hacer un disparo directamente en la cápsula y generar una ruptura de la cápsula posterior directamente con el disparo vamos a disparar 2000 micras por detrás de donde estamos enfocados eso va a crear una cavitación o una burbuja que luego va a producir una implosión y va a generar un fluido o un jet de fluido que va a abrir la cápsulotomía de atrás hacia adelante nos vamos a enfocar entonces mucho más atrás lejos del lente no hay posibilidad de lesionar la lente vamos a enfocarnos no tiene que hacerse de forma manual sino que con el equipo podemos hacerlo de forma automática poniendo el offset a 2000 micras y entonces el disparo va a producir un fluido de jet que va a abrir la cápsula y muchas veces por la trayectoria de ese fluido los bordes de la cápsulotomía se van a invertir dentro del saco y eso va a evitar o va a disminuir mucho la cantidad de flotadores que vamos a tener presentes después de una cápsulotomía se utiliza siempre un lente de Abrams que hay varios y la idea es que una vez que se abre la parte central en los bordes se sigue disparando y se va abriendo hasta cubrir la superficie de la óptica un cambio simpático es que ahora el aiming beam es verde y todo está en un background rojo y esto te permite una mejor visualización ¿qué piensas? aquí se ve el aiming beam verde es mucho más fácil verlo sobre todo cuando uno tiene un reflejo rojo a veces cuesta ver más el aiming beam rojo entonces el hecho que sea verde permite verlo con más facilidad entonces nos vamos por los bordes y eso va a permitir que la cápsulotomía se vayan invirtiendo esos bordes hacia adentro vamos a tener como esta fotografía que es el video que mostré anteriormente una cápsulotomía que no tiene flotadores o que tiene menos flotadores y que no vamos a lesionar la superficie del lente o no vamos a lesionar la óptica del lente lo cual va a tener un impacto en la calidad visual del paciente entonces hoy en día tenemos equipos muy modernos para diagnosticar el ojo seco previo a una cirugía para hacer un buen cálculo del lente reglas biométricas fórmulas que nos van a permitir una cirugía de catarata premium podemos usar el láser de fentosegundo o tecnología muy avanzada para hacer la cirugía de catarata pero cuando el paciente tiene una pacificación de la cápsula posterior pues tenemos que poder tener la opción de ofrecerle también una cápsulotomía premium que después de todo ese trabajo que hicimos para devolverle al paciente esa visión o rehabilitarlo nuevamente pues que no terminemos con un problema marcando el lente o induciendo en una serie de flotadores entonces la idea es completar el ciclo con una cápsulotomía premium que le permita al paciente mantener la calidad de visión que él desea una cosa importante que veo en la técnica que estás haciendo es utilizar aquello que siempre hacemos nosotros en las cápsulotomías siempre buscamos el sitio donde está más tenso porque ahí donde lo rompemos es donde va a disruptir más y veo que tú lo centras hace un primero él ha comenzado si se han dado cuenta en un disparo central cosa que habitualmente no lo hacemos cuando hacemos regularmente ahí creas un es un cambio de la forma de pensar porque siempre uno evita darle al lente y a veces incluso el paciente si se mueve un poquito eso también podemos tener accidentes en este caso como son 2000 micras atrás y estamos haciendo con un lente eso nos ayuda también a fijar mejor el ojo del paciente y a tener menos riesgo en realidad dos milímetros es un espacio seguro para hacer eso exactamente nosotros lo hacíamos moviendo a mano y esto como viene no esto es automático se puede hacer haciéndolo a mano pero obviamente es muy difícil determinar que estamos 2000 micras por detrás de la cápsula entonces esto nos permite con un ajuste del offset se pueden poner 1000 micras o 2000 los recomendados son 2000 con una energía aproximada entre 2 y 3 milijoules que en realidad es poco para los que hacemos vitriolisis sabemos que es una cantidad de energía muy baja y muy segura para realizar una cosa que la gente le tiene mucho miedo es cuántos shots o cuántos disparos haces con esta técnica entonces en el video que mostramos uno puede usar energía más baja y entonces hacer más disparos uno tiene que buscar un balance entonces si hace si usa menos energía tiene menos posibilidades de crear flotadores o crear fragmentos de la cápsula que si utiliza más energía pero va a tener que hacer más disparos que si utiliza más energía pero me da la impresión que pegándole a los extremos vas a utilizar menos disparos ¿es correcto? si porque la cápsula está tensa y entonces cuando uno hace el disparo en el borde ella tiende a abrirse con la ventaja que muchas veces se abre hacia adentro se abre hacia adentro del saco y entonces no queda flotando ahí y el paciente a veces puede ver algo que se mueve o un flotador dentro de lo una pregunta que la gente de glaucoma siempre se hace ¿cuántos de los pacientes con una capsulotomía desarrollan hipertensión ocular de esto y cómo cambia este concepto de acuerdo a la técnica o a la forma que lo usas? eso es bien importante porque depende por ejemplo en la encuesta que mostraba del Reino Unido la inmensa mayoría de los colegas no utilizan ningún tipo de medicamento después de hacer una capsulotomía hay gente que utiliza esteroides hay gente que utiliza antiinflamatorios otra gente utiliza también antipertensivos pero en general la cantidad de energía que se usa es muy baja cuando se utiliza mucha energía por ejemplo en los casos de vitrolysis cuando se usan más de mil disparos ahí sí puede haber casos de hipertensión ocular pero en estos casos que son pocos disparos con una energía muy baja la posibilidad de que tenga una hipertensión ocular después es muy baja tú eres experto en cirugía y tú eres experto en capsulotomías algunos comentaban en la escuela de medicina o en el residentado yo le hago la capsulotomía lo he dilatado con tropicamida un poquito de fenilefrina posiblemente y ya que usé fenilefrina termino la la capsulotomía y le pongo pilocarpina lo haces no lo haces por qué lo haces por qué no lo haces es importante el tamaño que ahora también anteriormente cuando nos hacíamos la cruz queda gran parte de la óptica de la lente queda cubierta por la cápsula entonces la tendencia como vimos en la fotografía es tratar de dejar libre toda la óptica de la lente para que el paciente se beneficie de todas las propiedades del lente y realmente obviamente siempre dilatado el paciente a la hora de hacerla pero después yo no utilizo con la pilo no te olvides de que vas a fomentar una extravasación de todo aquello que sea inflamatorio y que vamos a tener una complicación lo que pasa es que queremos tener resultados rápidos yo por ejemplo cuando hago las cápsulas las cito al final del día para que se vayan a dormir y no estén con molestia de sol sí dentro de las complicaciones de la capsulotomía las tres más reportadas un despedimiento de retina es muy raro es menos de un de un 1% y generalmente son pacientes pseudofacos que es difícil o todos son pacientes pseudofacos que es difícil atribuir si el despedimiento de retina es por el hecho de ser pseudofaco o por el de la capsulotomía y también existe el riesgo de un edema macular que por eso es importante lo de la pilocarpina y una hipertensión después del procedimiento lo decimos porque puede haber residentes o puede haber gente joven que está y hay que marcar algunas cosas que a veces se nos pasan por irnos al punto más importante lo básico se nos puede pasar ¿tienes alguna otra diapositiva más? no ¿hay alguna pregunta? invitarlos a Costa Rica que tenemos un congreso de la LAXA y de la Sociedad Costa Rica de Ophthalmología en agosto ¿alguna pregunta del público? ¿alguien que le haya quedado no claro en alguna de las tres charlas? una pregunta extra un bonus track de la película la gente a veces dice voy a hacer una capsulotomía grande y le pongo en riesgo al lente que se me vaya atrás ¿es cierto eso? eso ese temor existe con los lentes en plato en realidad con los lentes en ápticas en C no existe ese temor pero con los lentes en plato hay reportes de luxaciones entonces hay gente que le da un poquito de miedo hacerla muy grande pero en general lo ideal es hacerlo después de que el paciente tiene al menos ocho semanas después de la cirugía de catarata para evitar un edema macular y ya para entonces uno esperaría que haya cierta fibrosis y es raro pero si se ha reportado con los lentes en plato va a ser una reacción muy grande te escuché decir vitriolisis no está en el tema no está en el simposio danos un 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 rápido en dos minutos algo de tu experiencia que se que es fuerte soy un usuario feliz en realidad los flotadores son una causa muy frecuente incluso de pacientes que estén disatisfechos después de una cirugía de catarata yo he tenido pacientes que después de la cirugía de catarata se están quejando que tienen flotadores que antes no tenían o los tenía y no los veía pero en realidad en realidad es una causa importante de disatisfacción y entonces sobre todo los flotadores que son como un anillo de Waze o que son bien definidos que son pequeños esos son muy fáciles de quitar con una vitriólisis se pueden eliminar cuando es una nube amorfa grande eso es muy difícil de tratar pero opacidades pequeñas bien delimitadas sobre todo un anillo de Waze funciona muy bien y el grado de satisfacción del paciente es muy alto o sea recomiendas estudiar bien el vitrio antes de una cirugía premium si no eso normalmente hay que tener mucho cuidado con pacientes miopes si se le acaba de desprender el vitrio no hay que tratar ese tipo de pacientes hay que esperarse varios meses si el paciente continúa porque sabemos que muchos de ellos solitos van a dejar de ver los flotadores si después de varios meses y revisamos bien la retina que el paciente no tiene ningún tipo de tracción no tiene ninguna lesión predisponente es un procedimiento muy seguro ¿y esperas que sean pseudofáquicos y de preferencia con capsulotomía? yo en realidad lo hago generalmente en pseudofáquicos cuando uno tiene mucha experiencia podría hacerlo en pacientes fácticos pero generalmente lo hago en pacientes pseudofáquicos eso es importante porque hay técnicas que porque no se ha seguido el protocolo adecuado porque no se ha definido no se conoce generalmente se conduce mal y tenemos las complicaciones eso en todo y somos más receptivos a cuando se complica y no somos receptivos cuando las cosas salen bien el paciente espera que todo salga bien y nosotros esperamos que salgan bien y la experiencia de todos operaste a alguien que tenía un problema macular no lo viste o no se dio el paciente no dice yo tenía flotadores yo tenía una maculopatía el doctor me operó mal malogró mi ojo y ahí viene y es cierto y ahí viene la importancia de los exámenes auxiliares previos de tener un adecuado superficie ocular si vas a hacer glaucoma un adecuado superficie si vas a hacer catarata premium saber cómo va el lente saber qué lente pones y una capsulotomía es el corolario como tú bien has dicho de esto si siempre es importante hablarlo previamente con el paciente si el paciente tiene un ojo seco pues eso va a afectar desde el cálculo de lente intraocular hasta su calidad de visión después de la cirugía y si el paciente evidentemente siempre es mejor decirle bueno como conversamos previo a la cirugía usted tenía un ojo seco igual con los flotadores igual siempre es mejor hablarlo previamente con el paciente que después cuando aparece después se considera una complicación cuando Claudio estamos contentos Pablo estamos contentos el mensaje a casa es que todo está entrelazado el mensaje a casa es las gotas sirven son buenas pero hay que tenerlas en cuenta y tratar de tener lo menos posible si tenemos alternativas el mensaje es el paciente satisfecho con una cirugía premium va a querer tener una superficie ocular adecuada va a querer tener como corolario final una buena capsulotomía y buena visión espero que este simposio les haya gustado tanto como me gustó a mí escucharlo y aprenderlo de ellos dos gracias muchas gracias